Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al canal El Diario Marca. Yo soy Mario Martín y tengo aquí conmigo a Poetite. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Pues estamos bien. Un día más por la mañana. Bueno, pues vienes aquí en representación de Taka Taka, equipo campeón de la fase regular de la Liga Radiante G-Mail. Bueno, Peeto, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto la primera fase de la Liga? Bueno, pues la verdad es que nosotras nos juntamos como amigas y no teníamos ningún tipo de expectativa. Simplemente íbamos a jugar lo que se podía jugar, intentar ganar y pasarlo bien sobre todo. Y al final cuando juntas las ganas de jugar con un buen ambiente, yo creo que los resultados siempre son más positivos. Y la verdad no nos esperábamos estar primeras, pero bueno, siempre agradecidas, ¿no? Al final no nos podemos quejar. Bueno, es una Liga que, a ver, que por número de equipos es pequeña, ¿no? Quizás comparado con los clasificadores que he jugado de Game Changers es muy distinta. Pero que es a nivel nacional la primera Liga que se hace femenina como tal. ¿Qué te parece esta propuesta, este nuevo torneo? A ver, pues creo que hacía mucha falta. Porque, como bien dices, es la primera vez que se hace. Sí que hemos tenido torneos sueltos, pues, el hour party o algún torneo anteriormente. Pero creo que esto a las chicas les va a dar mucha experiencia a la escena española. Porque estamos un poco atrasados. O sea, tú vas a otras... Yo, por ejemplo, este año que he estado compitiendo en la Liga Árabe, tienen torneos. Entonces, a la hora de jugar a nivel europeo, están mucho más preparadas. Así que creo que las chicas de España este año van a dar mucha más guerra a nivel europeo. Ya que este torneo les permite prepararse para eso. Claro, es que, bueno, no lo hemos dicho. Tú estabas jugando hasta hace poco en Twisted Minds Orkid. Efectivamente. Y estuviste con varios compañeras en Kase también en Liga Europea. ¿Confías en poder ver, bueno, a distintas rivales que estés cediendo este split en VCT por los clasificatorios? Sí, yo creo que... Hay dos equipos, por lo menos, que podrían llegar a cruzar incluso a los play-offs. Y luego ya en los play-offs es un poco barro, la verdad. Ahora mismo la Contenders. Hay equipos que llevan un montón de tiempo juntas, que son gente que han estado en la Liga. Todo lo que quieras que no cruzan. Y otros equipos que igual con ganas de trabajar y habiendo dado lo mejor de ellas cruzan y suben a la Liga. Al final competir es así. No por ser el mejor siempre vas a ganar. Así que yo creo que sí que puede haber algún equipo que de guerra. Y hay algunas jugadoras que igual ahora mismo están en equipos que no se sienten muy cómodas o que no tienen los mismos objetivos dentro del equipo, pero que ellas individualmente pueden llegar a estar en un buen equipo. Bueno, vosotras en Taka Taka, gran número de las jugadoras estuvisteis en casa, juntas. ¿Cómo formáis el grupo? Me ha dicho antes que eran como amigas, pero bueno, yo he visto que habéis estado buscando una sexta jugadora. ¿Cómo la llegáis a formar? Pues, bueno, obviamente porque nosotras tuvimos la suerte de que en casa no hicimos un equipo, hicimos una familia. Y cuando el equipo disbandeó nos mantuvimos en contacto y nosotras quedábamos cuando podíamos, porque al final somos cada una de una parte de Zaragoza, ahí de Zaragoza, de España. Aunque ahora estamos casi todas habitando en Zaragoza, pero intentábamos quedar lo máximo que pudiéramos en algún sitio. Y al final un día, pues por el chat de WhatsApp que tenemos, alguien lo pasó, lo hacemos, tal, no sé qué, y ya está, y surgió. Y como Toki no podía jugar, porque obviamente ha estado en el Mundial, cogimos a Paula, que yo creo que era una edición súper buena, porque me parece una jugadora increíble. Y ya que todas tienen sus cosas, pensamos que igual era muy difícil compaginar que las cinco pudiéramos estar para todos los partidos. Y creo que Ro conocía a Potato, y nos dijo, esta chica es muy buena, tal, no sé qué, y la verdad que conectó con nosotras súper bien desde el primer momento. O sea, estuvimos jugando con ella el primer partido, que me acuerdo que entró solo la segunda parte, que era un Pearl, y lo jugó increíble desde el primer momento, además ha puesto un montón de interés, una chica súper trabajadora, la verdad. Claro, vemos que estáis buscando equipo también ahora para después de la Liga Realente Female para jugar en Europa. ¿Que habría la opción de que Taka Taka como tal formara parte de alguna organización? Que llegara a alguna organización y dijera, oye, venidos todas y hacemos un equipo. A ver, es complicado porque sí que ha habido ofertas, pero nosotras ahora mismo, la mayoría de las jugadoras de Taka Taka viven de jugar al Valorant, ¿no? Entonces, la clase de ofertas que se necesitaría a nivel personal sería un proyecto como serio, que pudiera dar una remuneración, etcétera, cosa que ahora mismo el mercado es muy complicado, porque incluso, como pasaba en Odd One Out, están en la Liga y no tienen una organización que les pueda apoyar, ¿verdad? Entonces, individualmente, creo que para las jugadoras va a ser más fácil encontrar algo que encontrar una org que quiera coger un grupo, porque además, lo que pasó en casa, yo siempre lo diré, que fue un sueño, que cogieran cinco españolas, que quisieran apostar, pues fue un sueño y a mí, vamos, me hizo la persona más feliz del mundo y me dio uno de los mejores años de mi vida. Pero creo que ahora mismo no es algo que se pueda esperar. No creo que las organizaciones españolas ahora mismo, las que quieren apostar por Game Changers, quisieran coger un proyecto de este estilo. Bueno, ¿a qué se le salió mal, en realidad? Ya, nosotros pensamos lo mismo, pero es cierto que las que podrían apostar por la escena española prefieren apostar como por más seguridad de jugadoras, que al final, bueno, los resultados ahí están. Yo eso digo. Sí, sí, claro, claro, desde luego. Bueno, vamos a hablar directamente ya del nivel de la propia liga, porque claro, en un primer momento, al formarse la propia competición, sí que sabíamos que había nombres, jugadoras que ya habían estado en Europa, sobre todo, bueno, en vuestro equipo. Pero se pensaba igual que puede haber un escalón muy grande y al final se ha visto que, si bien estáis por delante y por eso habéis sido primeras de la fase regular, por ejemplo, Galaga ha acabado empatada con vosotras en cuanto a victorias y empates, aunque habéis dado en rondas. ¿Cómo has visto tú el nivel entero de la liga? ¿Crees que hay talento que igual no se veía o no se le hacía tanto caso y que está ahí, latente, que ahora puede salir? Yo recuerdo nombres. Sí que es cierto que hay veces que no sé quién juega en qué equipo. Eso es cierto, porque ahora que hemos jugado contra ellas me acuerdo de más nombres. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de una chica que se llama Sandy Kler, que ya hace tiempo en un torneo que hubo en España, esa chica hizo unos resultados súper buenos y a mí ya me llamaba la atención, que creo que está en Galaga. También Kitty, ya me sonaba el nombre y de haberla oído por ahí, pues esas dos chicas, por ejemplo, de Galaga son las únicas que me sonaban ya de antes. Y individualmente, bueno, quiero decir, ahí están, salió justo ayer, que ha habido un poco de revuelo, salió ayer el top 10 ACS de no sé qué, que si estaba mal, que si no sé cuántos, que al final, bueno, son cosas que le damos gracias de que alguien lo quiera subir, ¿no? Sí, las estadísticas. Y salían justo esas dos chicas, que son las que a mí ya me sonaban de antes. Y luego de otros equipos, pues yo principalmente creo que es lo que te he dicho antes, hay gente con mucho nivel, pero que no tienen un objetivo claro. O sea, por ejemplo, creo que Five tienen un equipo que tienen jugadoras muy buenas y que podrían llegar muy alto, en Guinea Pink también. Pero siento que cuando las ves jugar, les cuesta un poco ir en el mismo estilo, ¿no? Por ejemplo, cuando jugamos el último partido contra Fractions, es que no sé si lo digo bien. El último partido fue contra Fractions. Fractions, eso. Lo hablé con Kenko, que las chicas se veían a la hora de ingelear, ¿no? Por mi parte, se veía que intentaban hacer todo en el mismo passing, en el mismo estilo, todo juntas, o sea, tenían muy buenos crossfares. O sea, todo ese trabajo realmente es la importancia. Igual no han clasificado a playoffs, pero a mi parecer, su manera de jugar era mucho más clean que otros equipos que sí que han clasificado. Que igual por balas, en ese momento, o porque llevaban, por lo que me enteré, o sea, empezaron un poquito más flojo y por eso no han clasificado, no están aquí. Pero yo creo que si siguen trabajando en ese passing, pueden llegar a estar mucho más alto. Entonces, a mi parecer, Jolín, no sé ni qué me has preguntado. No, no, está bien. Básicamente es ver el nivel de la liga y respecto a, claro, que hay jugadoras, en vuestro equipo sobre todo, que han estado en Europa, ¿cómo ves el choque entre jugadores? Más a mater, a priori. Lo voy a cortar, ¿vale? Vale. O sea, principalmente la diferencia que veo entre jugadoras a nivel europeo o jugadoras que están en ligas mucho más altas, es la cantidad de conceptos y la cantidad de trabajar en equipo. O sea, la diferencia, porque hay equipos muy buenos, con jugadoras muy buenas individualmente, pero que se focalizan en sí mismas y el resto del equipo no puede fluir con eso. O sea, nosotras en su día, cuando teníamos a Toki, era la mejor de nuestro equipo y nosotras lo sabíamos. Pero no quiere decir que Toki hiciera las cosas por su cuenta. Ella siempre lo ha dicho y siempre lo dirá, que ella hacía las kills que hacía porque la gente que tenía detrás. O sea, nosotras jugábamos para ella, pero ya era nuestro playstyle, ¿verdad? Yo veo que estas chicas tienen muchas ganas de competir, muchas ganas de quedar primera del rating, primera de no sé qué, pero realmente tienes un equipo detrás, no ganas uno contra cinco. Entonces, yo creo que hay que aprender a jugar en equipo, que es lo más importante, y aprender conceptos juntas y a estar todas en el mismo passing. Pero hay mucho talento. Claro, sí, sí, sí. O sea, precisamente por aquí te quería tirar, porque, claro, según lo que nos está diciendo, al final lo que le falta un poco de desarrollo a la liga y a los equipos es más la forma táctica y la forma de jugar en equipo que el nivel de, en cuanto a dar balas, como decías antes, hay equipos que igual juegan un poco más desordenados, pero como dan muchas balas, al final acaban sacando puntos. Y a las fracciones le pasa lo contrario. ¿Confías en que pueda llegar a un nivel bastante alto la competición con las siguientes ediciones? Claro, esta es la primera. También imagino que es más difícil. Creo que sí. Creo que además hay algunos coaches buenos ahora mismo, que para mí es uno de los mayores problemas en el FEMAL, que la mayoría de staff suele ser el problema. Hay equipos que tienen jugadoras increíbles y realmente viene una persona a cambiar todo el playstyle de esta persona. O sea, un buen coach, en mi opinión, se tiene que saber adaptar a lo que tiene y hacerlo brillar al máximo. Y creo que tenemos una liga con muy buenas jugadoras y que ahora mismo hay un staff que les puede hacer... Si ponen interés y realmente tienen ganas de trabajar por ambas partes, creo que sí que puede haber mucha mejora de nivel. Es más, yo creo que nosotras ha sido un one-timer. O sea, hemos venido a jugar, no hemos entrenado, no tenemos coach, jugamos con lo que... O sea, literalmente sacamos el stratbook de casa, le quitamos el polvo así y nos lo leímos antes del partido. Bueno, pues hacemos esto y esto. Entonces, esas cosas funcionan hasta un tiempo. Yo creo que si tuvieran un poco más de recorrido, nos darían una paliza. Bueno, igual una paliza no, tampoco somos tan malas. Pero sí que nos podrían ganar. Sí, a ver, al final si estudian el stratbook de casa ellas también, al final ellas van a saber lo que vais a hacer. Bueno, hacemos un poco lo que nos da la gana, pero sí que nos basamos en lo que hacíamos anteriormente. Vale, vale. Bueno, este fin de semana empiezan los playoffs. Quedan contra equipos y vosotros jugáis contra Guinea Pink, que ya les habrán sido 2-0. No sé, ¿qué esperas de este encuentro? Si esperas que igual Guinea Pink se estudie un poco más el partido y que sea más complicado ganarlo. Pues yo creo que sí. Y además, yo creo que va a ser un buen partido porque efectivamente yo creo que tienen muchas ganas de jugar. Sé que tienen un staff que está trabajando muy duro. Entonces, creo que van a dar todo de ellas para ganarnos. Y por nuestra parte, la preparación va a ser la que pueda ser porque como cada una tenemos a Ro jugando el Mundial, que luego cada una está con sus cosas, es un poco complicado. Pero bueno, nosotras iremos a hacer lo nuestro, intentar jugar lo mejor. Y si ellas han trabajado más y se lo merecen, ganarán. Al final es competir. Nosotras venimos a pasárnoslo bien, a dar lo mejor y a que gane el mejor, como siempre. Es algo que hemos aprendido desde el principio. ¿De cara a una futura final, si llegarais? ¿Contra quién os gustaría enfrentaros? ¿Os gustaría quizás contra Galaga y así hacer ya la última pelea de las dos equipos que no han perdido? Es Galaga contra Five, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, me gustaría enfrentarme a Five. Pero porque me llevo bien con algunas jugadoras. Y el último partido creo que no fue justo. Es que no sé cómo explicarlo. Creo que ellas no pudieron dar lo mejor de ellas. Y entonces me parece que sería un enfrentamiento más interesante. Sí que es cierto que contra Galaga siento que las que jugamos mal fuimos nosotras. Entonces, bueno, mira, te voy a ser sincera. El primer partido contra Galaga, que fue un Sunset, me parece, literalmente tuvimos una pelea interna, un poco complicaciones. No salía nada, pero fuimos nuestras propias enemigas. Entonces, por eso es un partido que, sí, fue un empate, todo lo que quieras, pero a mi parecer perdimos nosotras. En cambio, contra Five creo que pueden demostrar mucho más. Y por eso me gustaría jugar contra ellas. Vale, interesante, interesante. A ver, espera, Galaga, pero oye. Mejor esto, mejor respuesta esta. Pues, bueno, muchas gracias por pasarte por aquí, muchas gracias por hablar con nosotros. Y, bueno, esperemos veros en la gran final. Y si puede ser levantado del trofeo, ¿no? Muchísimas gracias.